La lluvia ya se vino y está demasiado fuerte. Seguiremos exigiendo la renuncia de Alejandro Llamatey, la renuncia de Consuelo Corras, porque son funcionarios que no nos representan. Son funcionarios que han llegado a la administración pública para poder saquear, desviar fondos del Estado. Hoy continuaremos exigiendo la renuncia y a pesar de las inclemencias del tiempo, la población seguirá movilizándose, seguirá saliendo a las calles a exigir las renuncias y a exigir los cambios que Guatemala hoy tanto necesita. Por eso decimos que lleva, que lleva, el pueblo no se aguda. Buenas tardes, este es el sábado 21 de agosto en la plaza central en la ciudad de Guatemala. De nuevo, la ciudadanía se presenta a pesar del incremento del tiempo, está lloviendo con bastante fuerza. Esta tarde se vuelve la ciudadanía a manifestar en contra del presidente Alejandro Llamatey, en contra de la fiscal general del MP, Consuelo Corras. Y vemos cómo la población guatemalteca continúa con las jornadas de manifestaciones. En esta tarde sigue la plaza sin dejar un día prácticamente de realizarse manifestaciones en la ciudad y en distintos lugares del país. La ciudadanía está cansada de la corrupción y hoy es una muestra más de la decisión de la gente por movilizarse. Esa fue una de las diferencias de hace unos años atrás, que la CICI le daba cierto impulso, le daba mucho impulso a las investigaciones penales. La CICI no estaba comprometida, no pagaba favores políticos. Hay diferentes análisis del actor de la CICI, pero si algo es cierto es que trasladó capacidades y que de cierta forma modificó los engranajes de estos sistemas para que se pudieran descubrir las mafias. Ellos le llamaron cuerpos ilegales y atorazos clandestinos, porque son redes, redes bien tejidas en las diferentes instituciones. Te fijas desde instituciones como la policía, desde el ejército hasta el resto de instituciones del Estado. Por eso decimos que el Estado está capturado, porque todas las instituciones funcionan obedeciendo intereses de unos coches. Entonces la CICI empezó a estafar y por eso es que logramos ver que un presidente, que una vicepresidenta estuviera involucrada y logramos escuchar los audios. Todos tuvimos la oportunidad de escuchar los audios de cómo Valgetti era la jefa, era una de las líderes de esa línea, de este grupo criminal, porque había una institucionalidad un poco más fuerte, porque había un ministerio público que sí podía investigar. Ese es el problema ahora con Consuelo Porras. ¿Quién va a investigar a los correctos? ¿Quién nos va a enseñar? ¿Quién nos lo va a comunicar? No va a ser la televisión abierta. ¿Ante quién? Y ahí están los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia. Ellos ya deberían haber terminado su periodo desde hace un año, señores. Dos años, perdón. Cierto, es más de un año. Pero ellos siguen sentados en la ciencia y no es casualidad. Los diputados, vean, les voy a decir, los jueces, los más altos jueces, cuando usted va y plantea un caso, cuando algo no le sale bien en el sistema judicial, hay magistrados, hay una segunda instancia. Cuando algo no le sale bien, cuando el poder que está en... cuando el poder público amenaza sus derechos, hay una Corte que le va a... que puede frenar ese poder. Bueno, esos son los pesos y contratejos del Estado. Pero, ¿qué pasa? Tampoco los jueces están... También los jueces están comprometidos. Los magistrados de la Corte Suprema de la Justicia tienen señalamientos y siguen sentados en esa ciencia. Los magistrados de la Corte de Constitucionalidad... Mira, solo para darle un ejemplo. Leila Lefu, una de las magistradas, no tiene título de doctorado, no tiene título de maestría. Cuando la Constitución le obliga a que sea persona idónea para ir a echar ese gran sueldo, para ir a echar esa gran... lo que sea persona idónea en la Corte Suprema de la Corte Suprema de la Corte Suprema. Gracias. 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 y con estas imágenes de la jornada de protestas en la plaza es el 21 de agosto nos despedimos, nos enlazaremos más adelante que tengan buena tarde